Hola, soy Miguel Leonay, viajero con silla de ruedas, ya me conocéis. Hace unos días denuncié la situación que se está produciendo en Zaragoza con los dos trenes de cercanías que tenemos en lo referente a su accesibilidad. Lo denuncié ante varios medios de comunicación aquí en la provincia de Zaragoza y también lo hice ante el Justicia de Aragón, que es el defensor del pueblo de la comunidad autónoma de Aragón. En lo referente a los medios de comunicación, se hicieron eco el periódico Heraldo de Aragón con una carta al director y, como suele ocurrir siempre, con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, tanto con Aragón Radio, que lo sacaron en los informativos y se hicieron eco durante varios días, y en uno de los espacios más vistos de Aragón Televisión, que es Aragón en Abierto. Lo emitieron ayer y ahora os voy a poner el reportaje de cuatro minutos para que veáis todo lo que sucedió ahí y después os contaré cómo están realmente las cosas. Pero antes, quiero agradecer a Heraldo de Aragón, a Aragón Radio y a Aragón Televisión el interés que se tomaron por este grave problema que nos afecta a muchísimas personas que tenemos movilidad reducida o que vamos en silla de ruedas o con carritos de bebé, etcétera. Me reuní con el lugarteniente del Justicia de Aragón, con don Javier Hernández, y le expliqué la situación. Previamente había habido un escrito del que tobaron nota, lo recogieron, y tras contarle cómo estaban las cosas a la institución del Justicia de Aragón, decidieron que iban a tomar parte y, como no tienen competencias, porque depende del Estado español, enviaban con un escrito de apoyo al defensor del pueblo la situación que les había descrito. El defensor del pueblo decidirá, verá si es justo o no es justo y, en su caso, actuará en consecuencia. De hecho, ya he recibido una carta, la tengo aquí, una carta del defensor del pueblo. En la que, bueno, pues me dicen que toman nota, que han recibido el descrito del Justicia de Aragón y que van a estudiar la situación. Veréis también en el reportaje de Aragón Televisión que aparece un responsable de cercanías, don Rafael Lázaro. Quiero agradecer que el servicio de cercanías haya dado la cara. Veréis que en el reportaje explican cuál es la situación, reconocen que están ocurriendo cosas y también reconocen que no pueden hacer nada. Independientemente de esto, que no soluciona nada, lógicamente, sí que me gusta cuando la gente da la cara, reconoce lo que está mal y, desgraciadamente, ellos no tienen la autonomía suficiente como para poderlo solucionar. Así que yo os explicaré después del reportaje cuáles son las posibles soluciones a todo este problema. Y ahora vamos a ponernos en la piel de Miguel, que va en silla de ruedas pero tiene la autonomía suficiente como para ir en cualquier transporte público. Normalmente va en tren de cercanías, pero si se produce algún problema y no hay un tren adaptado, puede quedarse literalmente tirado. La verdad es que el servicio de cercanías, cuando va bien, es una maravilla para la gente que tenemos movilidad reducida porque nos permite ser autónomos y llegar hasta donde quedamos en muy poquito tiempo. Este es bueno, te he escuchado decir. Sí. ¿Por qué? Porque, mirad, veis, esta es la puerta que nos va a permitir acceder al tren. Este es el espacio que tenemos para carritos de bebés, sillas de ruedas, etc. Entonces, bueno, ya veis que cuando las cosas van bien, es una maravilla, es cómodo. Y cuando van mal, ¿qué significa? ¿Enseguramente qué problemas tienen? Que nos quedamos ahí fuera y podemos decidir esperar otra hora, a ver si con suerte viene uno como este, o montarnos la vida de otra manera. En la línea de cercanías de Zaragoza hay dos trenes y los dos son como este. Este y otro más. Lo que ocurre es que a veces, o bien porque se estropea o porque deciden mandarlo para otro lado, ponen de sustituto un tren antiguo con muchísima altura desde el suelo y ya no nos permite subir. Como no hay personal, no podemos acceder. Veo aquí una plaza adaptada, libre, veo la tuya, pero si viene más gente en silla de ruedas o, no sé, carritos de bebé, en este espacio, ¿cómo os apañáis? El protocolo de RENC es bueno, está bien señalizado y la cuestión está que si hay carritos de niño, es más fácil subir un carrito de niño los dos peldaños que hay para sentarse en una plaza estándar que subir a una persona que con la silla de ruedas y todo puede pesar fácil, 60, 70, 80 kilos. 15 minutos, ha ido todo bien. Ha ido todo fantástico. En origen, al final, y ahora nos vamos a ir para el ascensor. Claro, ahora dependes exclusivamente del ascensor. Ahora dependo exclusivamente del ascensor. Porque, bueno, ya veis que la gente enseguida se va, con lo cual si ahora mismo el ascensor no funcionara, estaría solo aquí. Tendría que usar el teléfono móvil para poder avisar. Esto es nunca. Sí que nos hemos enterado que ha estado un mes, desde aquellas lluvias tan fuertes que hubo hace un mes y pico aquí en Zaragoza, ha estado un mes que no funcionaba y de eso no han avisado. Con lo cual, si hubiéramos llegado aquí una mamá o un papá con su bebé en el carrito o una persona en silla de ruedas como vos y yo, nos hubiéramos tenido que quedar aquí una hora para que viniera otro Cercanías que nos llevara o bien para Miraflores o bien para la siguiente estación hacia el norte, que sería el Portillo. Rafael, actualmente, ¿cuántos trenes adaptados y cuántos no adaptados circulan, por ejemplo, en esta ruta? Vamos a ver, el servicio de Cercanías está configurado con 42 servicios diarios totalmente adaptados. Puede haber alguna incidencia porque el parque es un poco limitado. Y otra de las cuestiones que tenemos es que el otro 50% de los servicios que hemos puesto para incrementar las frecuencias de cercanías que se hacen a través de los servicios regionales, pues no están en estos momentos adaptados. Están en un proceso que tiene el Ministerio de Adaptación de los Servicios Ferroviarios, pero es un proyecto ya a más largo plazo. Estamos en un tramo de vía única, el túnel no permite circular trenes cada cinco minutos, un servicio en cada sentido, a la hora. Y en hora a punta, cada media hora, pues sí que nos provoca hasta limitaciones a este tipo de viajeros. Bueno, pues una vez que hemos llegado aquí, a Utebo de nuevo, tenemos otro posible problema que a veces ocurre. Tenemos dos ascensores, uno en este lado y otro en el otro. Cuando están los dos abajo, es síntoma de que van a funcionar. Pero a veces, por exceso de temperatura, puede fallar el de este lado. Si no nos avisan en el Cercanías que el ascensor no funciona, pues nos quedamos aquí hasta que vuelva un nuevo Cercanías destino Casetas, que viene a ser una hora. Tendríamos que quedarnos aquí, subir al Cercanías, irnos hasta Casetas, volver y salir por aquel lado. Yo peso por las escaleras, aunque me quieran ayudar, no me pueden subir, y no tenemos escapatoria para salir de aquí. Si las estructuras, las pensamos y la comunicación lo pensamos siempre, en las personas que lo tenemos peor físicamente, los que lo tienen mejor se van a beneficiar, siempre. Bien, el reportaje ha durado un poquito más de esos cuatro minutos que os comentaba, pero la situación que he intentado plasmar ahí, y que el reportaje llega a hacerlo de manera más o menos bien, es el problema que tenemos, que de tener, valga la redundancia, dos trenes de Cercanías, dos adaptados, pasamos a tener la mayoría de los días solamente uno, el otro no está adaptado. Nos dicen que es porque se averían o tienen que hacerles mantenimientos, que son muy estrictos, me parece bien. Lo que ocurre es que las dos unidades de Cercanías, las dos adaptadas, trabajan a la vez en las primeras horas de la mañana y primeras o últimas horas de la tarde, porque entienden que hay mayor tráfico, y entonces el servicio, en lugar de ser cada hora, es cada media hora. Alguien me tiene que explicar por qué el resto del día que el servicio es cada hora, meten una unidad, es decir, un tren antiguo que no está adaptado, que tiene más de medio metro de altura para subir, y como no hay personal en los apeaderos, porque no es obligatorio que estén, y menos el personal de atendo que van justitos, pues nos tenemos que quedar en el andén. ¿Qué me ocurre a mí o a cualquier otra persona cuando llegamos al andén y nos viene un tren que no está adaptado? Bueno, lógicamente hemos pagado. Un euro con ocho. Estamos ahí esperando, a Cercanías le cuesta llegar desde donde vivo, a Zaragoza, a la peadero que suelo ir, unos 20 minutos, entonces si tengo la reunión a las 10, pues lo cojo a las 9 y cuarto, y llego de sobra. Si viene el tren que no está adaptado, la reunión, con perdón, se ha jodido. Y tengo que optar por otros tipos de transporte, mi coche, el autobús, que también está adaptado, o irme con la handbike, como he realizado en alguna ocasión. Lógicamente la reunión queda anulada. O lo que yo tenga que hacer en Zaragoza, queda anulado. Porque no lo prevengo con tanto tiempo. Por tanto, este es uno de los problemas gordos. Como no van a poner unidades adaptadas para cuando tengan que mantenerlos a los otros o los tengan que reparar, digo yo que se podría mejorar la comunicación. Que estamos en el siglo XXI. Que con la propia aplicación que tiene cercanías de Renfe, lo podrían anunciar. O lo podrían anunciar por los altavotes o por las pantallas que tienen tanto en los trenes como en los andenes. De tal forma que las personas que nos veamos aceptadas podamos con tiempo, aunque sea con poquito tiempo, pero bueno, tomar decisiones sabiendo que en ese momento el tren que llega no está adaptado. Pero a lo mejor el que viene dentro de media hora sí que lo está. Y seguimos con los problemas de comunicación. Uno de los ascensores que aparecen en el reportaje, que es el de la avenida Goya, bueno, ha estado un mes. Un mes sin reparar. Sin avisarlo. Sin decirlo. Sin comunicarlo. Yo me enteré por terceras personas. Un día que pude subir al tren de cercanías y me dijeron que si iba a Goya que tomara la decisión de ir a otro apeadero porque el ascensor estaba estropeado y que llevaba un mes. Oiga, repárese de urgencia y después hagan todos los trámites que tengan que hacer. que probablemente para comerse en un plato de langostinos no tendrán que pedir varios presupuestos. Digo yo. Y ya para terminar y aprovechando que nadie dice nada y nadie soluciona nada, yo lo estoy intentando arreglar. Pero ya dependo del defensor del pueblo. Y me imagino que no lo escucharán porque las asociaciones relacionadas con la accesibilidad y con el turismo accesible, lo cierto es que a Miguel Nonay no lo quieren demasiado porque no suelo tener pelos en la lengua, porque digo cosas que me parecen lógicas y esto no les gusta. Y soy consciente que si hubiera pertenecido a alguna asociación este problema que está ocurriendo con el servicio de cercanías hubiera tenido más trascendencia. Así que me dirijo directamente a vosotros, sí, a los dirigentes de asociaciones relacionadas con la accesibilidad, con la discapacidad física, con el turismo accesible, dejar un poquito de tomar el sol y mirar a ver si os preocupáis por estas cosas porque algún día os puede pasar a vosotros. Gracias a todas las amigas y amigos por escucharme y por acompañarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!